hola chicas bienvenidas a mi canal bienvenidas a un nuevo vídeo bueno en el vídeo del día de hoy miren les traigo esta decoración voy a estar decorando lo que es mi sala de familiar y mi comedor pues también familiar que es donde pasamos la mayor tiempo la mayor parte del tiempo y bueno voy a empezar poniendo este arbolito de olivo ya ven que se está por donde quiera yo encontré el mío muy económico en una tienda local así que voy a estar poniendo este en esta esquina que me va a ayudar a llenar este espacio que normalmente está muy solo solo le abrí las hojitas y me encantó cómo quedó aquí en la mesa solamente voy a poner este jarrón y le iba a poner estas ramitas pero a mi esposo no le gustó dice como son naturales dice que tienen un aroma muy fuerte entonces las cambié las moví del lugar esas las puse en otro lugar y traje estas que son de home goods y pues estas fueron las que al final dejé porque pues si es en el lugar donde comemos y si estaba un poquito fuerte el aroma porque tenía eucalipto y bueno aquí en esta mesita voy a estar poniendo esta lámpara que les mostré en un vídeo de compras este la compré muy económica en la tienda de facebook y bueno voy a poner esta base que ya tenía también le voy a agregar estas ramitas unos es eucalipto y unas son unas las otras son unas ramitas que me encantaron están como aterciopeladas y pues ya saben que los libros no pueden faltar y nos ayudan bastante en la decoración puse ese libro con esa base que me encanta tengo un tiempecito con ella y también agregué estos candelabros negros con las velas ahora les muestro cómo se ve con la lámpara prendida bueno ahora en este otro mueble que está atrás de mi sillón voy a estar poniendo esta lámpara que también ya les había mostrado también voy a agregar esa charolita y estos dos floreros el florero negro es de hobby lobby el otro es de una tienda local y bueno ahora moviéndonos a la sala en la mesita voy a estar poniendo esta lámpara que es el juego de la que vieron anteriormente y esta otra negra que es el juego de la que vieron que puse en la mesita las voy a encender para que vean cómo se ven encendidas y bueno ahora voy a estar poniendo en la esquina esta cobijita que es de target a la se las mostré en un vídeo bueno no sé si se las mostré en un vídeo pero si las les hice un ruido de compras de para la decoración de esta sala si no me siguen en mis redes sociales vayan a seguirme ahí a veces les muestro un poquito más de cosas y bueno estuve poniendo esos cojines que los primeros son de tg max a los segundos y los terceros son de amazon y estos otros dos yo ya los tenía ya tengo mucho tiempo con ellos y bueno aquí pues son los mismos que la otra vez en esta ocasión quería unos colores cremas cafés colores más cálidos porque a mis sillones como gris es un gris muy bajito y quería darle calidez por eso busqué este tipo de de cojines más cálidos estos colores y bueno así así se ven así quedaron es si son muchos cojines pero en verdad a mí me gusta cómo se ve y como en la sala donde estamos pues nos sirve mucho para ponernos más cómodos ahorita en la mesita de centro voy a poner lo que es esta charolita que también ya tengo tiempo con ella y voy a estarle poniendo estas hojitas y estas ramitas la ramita las ramitas las tengo hace tiempo no recuerdo tengo ya como dos años con ellas y las hojitas estas son de target y esas venían solitas son del año pasado el jarrón es de la tienda de segunda mano está muy bonito me encantó el color está ahorita mucho para este esta temporada el cuadrito no recuerdo de dónde es porque ya tengo como dos años con él esa calabacita la verde es de target y la cafecita es del dólar bueno aquí voy a estar poniendo este otro tapetito le voy a agregar lo que son estos dos candelabros y estas velas que me encantaron las velas son de timo y me salieron bien económicas la la este voy a poner una vela y la calabacita es de target también de la sección de de tres dólares y está bien bonita es como terciopelo también voy a poner esta otra para apagar las velas aquí abajo de la de la mesa voy a poner esa jarrita y de este otro lado tenemos el escritorio por el momento en este momento esté aquí en este lugar a lo vamos a tener ya después lo voy a mover así que pues le quise poner un florerito y unas calabacitas y aquí en la mesita puse esa charolita para poner los controles porque luego me los traen regados por por las mesas así que ya les dije que iban los controles ahí los tienen que poner y pues ya abajo de la mesa de la tele sólo puse eso y así fue como quedaron a mi decoración mi sala no fue mucho lo que puse pero a mí me gustó este siento que se ve bonito y eran los colores que yo quería así fue como quedó espero que les haya gustado si les gustó no se les olvide suscribirse darle like compartir y yo las veo en un próximo vídeo y